Sí, la verdad es que nosotros hemos estado cerca de una hora, como dicen ustedes, cuando ingresó Paula Correa acá a la Bocar de Carabineros, cuando entró bastante callada, bastante seria, podíamos ver en su cara preocupación. Ahora, efectivamente, y como ustedes lo pudieron ver, se veía bastantemente afectada, se veía afligida, intentaba contener sus lágrimas y también, por supuesto, evitar emitir cualquier tipo de declaración, obviamente, visiblemente afectada, seguramente, también el personal de la CEP, que estaba en su compañía, y también el personal de la Bocar, le recomendaron no emitir cualquier tipo de declaraciones, por ser un tema muy hermético, un tema muy cerrado. La verdad es que ustedes también barajaban las posibilidades que podría ser un operativo que demostrara que había movimiento desde las policías, pero efectivamente, nosotros que pudimos estar acá, y como pudieron ver ustedes en la cara, se podría haber tratado de información clara, precisa, de que podía haber tenido nuevos antecedentes acerca del paradero de su hija, por eso, la cara afligida de Paula Correa en estos momentos. Ustedes vieron el recorrido, bien caótico, por también la presencia de otros medios, pero bastante afligida y, por supuesto, intentando contener las lágrimas. Esa es la imagen con la que nosotros nos quedamos de este operativo, aunque no se dijo mucho, aunque no se dijo nada, en realidad la cara de Paula Correa nos puede dar algunas pistas de lo que pudo haber pasado acá adentro, en el laboratorio de criminalística en la comuna de Santiago. Toda la razón, Felipe. Muchas veces las palabras están de más y simplemente la expresión facial no dice mucho. Yo sé que te vas a desplazar en este momento, vas a seguir con tu trabajo periodístico, así que te liberamos y seguimos revisando aquí en el estudio esta información que nos trae Felipe desde la Bocar, que se ha desarrollado durante esta mañana, de manera introspectiva, de manera sorpresiva. Germán de pronto sale de aquí en el estudio, se va a trabajar con el equipo periodístico, tras cámara del programa, y empezamos a conocer antecedentes que no manejábamos, que se juntó Luis Peterson con la policía, que llegó por sus propios medios, que a la par, la madre también llega al cuartel para someterse a pericias de ADN. Sí, por un intrusivo. Claro, en estos momentos, Peterson sigue declarando en el sector, en el servicio de encargo de personas, de carabineros, y esta diligencia a la que es sometida la familia de Fernanda ha terminado, recordemos, ¿qué es la Bocar? La Bocar es un laboratorio criminalístico de carabineros. Claro. Es una alternativa que tiene carabineros en busca de la verdad cuando hay casos de connotación pública y cuando se requiere la colaboración de la policía científica. Bueno, eso es lo que hace la Bocar. No le fueron a... La señora Paola Correa no fue a declarar. Ella, evidentemente, sostuvo una conversación, pero en un laboratorio de criminalística tú vas a someterse a... A pericias. A peritajes, pericias, científicas. Lo que debe haber ocurrido, en definitiva, es que a ella, junto a las hermanas de Fernanda, les deben haber tomado una muestra para determinar un patrón de ADN. Y ese patrón de ADN va a ser, seguramente, cotejado, ya sea con el patrón de Luis Petersen, en el caso de haber encontrado algo que tenga que ver con esa guagua que ambos estaban esperando, o en el caso de que hayan encontrado algo que pueda ser, evidentemente, ser catalogado como perteneciente a Fernanda Maciel. No necesariamente así. A ver, inspector. Si existe, por ejemplo, fíjate, un fundamento científico que tenga el laboratorio de criminalística, el lugar de cita más adecuado para informárselo a ella y a su familia... ¿Es la abocada? Es la abocada. Es la abocada. Ahí, en presencia de los peritos que le pueden explicar a ella, contundentemente, el fundamento científico que tiene en su pueblo. Que no hay duda de que tal cosa. Eso es. Ella sale visiblemente muy afectada, entonces, claramente le dieron una... Y si es eso, no es una toma de muestra a ella o a su familia, sino una información respecto a una toma anterior. Ese es otro cuento. O sea, a ella le podrían haber mostrado algo. Exacto. Fue periciado el abocado. Aquí está el laboratorio, aquí está el perito, tal. Le va a explicar usted esto y le va a mostrar esto. A usted y a su familia. Y es tan trascendente como que le deja a usted choqueada. Y paralelamente, por el lado investigativo, citamos a este señor, que es el sospechoso eventual, ya sea por petición del abogado creyente, quizás, por una diligencia que falsó. Y hacemos conseguir estas dos cosas bombísticamente el día de hoy. El foco de las noticias de Chile, mi querida señora, ya no está en el sur. Está aquí. Oiga. Está aquí, inspector. Hay otra cosa que me llama la atención. Que con todo lo que hemos visto a Paola Correa en los medios, siempre la habíamos visto súper bien. Sí. Súper entera, súper sólida. Es más, en las redes sociales, de repente, hasta habían personas que como que criticaban, que salía muy maquillada, muy peinada. Primera vez que la veo... Que la veo quebrada. Que la veo quebrada. Estoy contigo. Primera vez que la veo como descompuesta, que no quiere hablar con los medios. Ella, por lo general, siempre habla con los medios. Y es primera vez, entonces, no sé, un poco siguiendo la línea del inspector, tiene que haber recibido una noticia que realmente la puede haber dejado en shock para tener un comportamiento tan distinto a como la hemos visto siempre. Pregunta para el inspector o para Claudio. Ella puede recibir noticias que la dejen visiblemente afectada cuando la causa es secreta. La policía le puede decir algún resultado de una pericia. Muy buena pregunta. Cuando la causa sigue siendo secreta. O se la pueden decir siempre cuando ella asume el compromiso de no comunicarla a los medios de comunicación, que es lo que ha pasado a la salida, que ya no ha hablado. Claro. Como se produce materialmente esto es, mira, tengo que hacer tal y tal diligencia, le explica al carabinero o el detective a la víctima, va a orientar en este sentido. De todas formas, te pido, por favor, no lo comentes, pero lo que estamos haciendo es establecer la situación A o B o C. Y eso la víctima lo sabe. Y ella lo tiene claro. Y de hecho, lo que me cuadra con eso es que muy bien como afirma la Connie, ella siempre ha sido muy abierta a los medios de comunicación y no ha tenido problema en sentarse y decir, no, esto ha ocurrido. Y el hecho de que salga un poco cabizbaja, sin querer declaraciones, te da sentido de que no haya recibido tal vez alguna noticia que la está afectando. Para evitar especulaciones, le estoy escribiendo, estoy esperando que me conteste y aclarar concretamente qué es lo que la tiene así. Ahora, es demasiado, ¿cómo decirlo?, valiente generar una hipótesis con respecto a las personas que han sido convocadas en la BOCAR, vale decir, una familia directa para tomar muestras y otro solo para hacerle preguntas. Si yo junto a estos dos y veo que tienen en común, parece que hay algunos que tienen que comparar muestras y otros tienen que preguntarle con respecto a lo que encontraron y de ahí sacar una conclusión. Yo encuentro que esto llegó a un punto importante, o sea, un punto de inflexión respecto a la investigación. Yo haría dos preguntas trascendentales en este tema el día de hoy. A ver. La primera, ¿esta diligencia pudo haberse hecho antes ayer, hace tres días, cuatro días atrás? A menos que pasó algo... Perdón, eso es punto uno. Punto uno, ¿ah? Y punto dos, es enorme, es suficientemente trascendental. ¿Vamos a tener mañana, me quiere decir el señor, una consecuencia de esto? Se lo pregunto yo derecha a venta. Esas dos preguntas, porque si no es así, si no es así, yo voy a sentirme profundamente... Pero peor puede ser... Lo encuentro muy valiente además. O sea, ¿qué tengo que decir? O puede ser peor, porque puede que siguiendo tu teoría, mañana o pasado mañana nos encontremos con una formalización del señor Peterson con fundamento cero. Ahí se existiría la primera pregunta, ¿no? Con fundamento, porque ahí tenéis reventada la opinión pública en eso. Ahí se existiría la primera pregunta, si eso pudo hacerse hace tres o cuatro días atrás. Esa es la pregunta que yo seguiría haciendo. A ver, una pregunta para Claudio. Esta diligencia que se está llevando a cabo, ¿nace a partir de qué? ¿De las policías? ¿Del Ministerio Público? ¿Del abogado creyente? Según la información... Espera, déjame ver si es la... Es la Paula, déjame ver. ¿Claudio está en contacto con lo posible? Si no, sigue tú, sigue tú. Claudio está en contacto con... Pero es interesante tu pregunta, porque en realidad esto no es de la noche a la mañana. No creo que se movilice todo... Perdón, no quiero discutirle su teoría. Que te me ha dado coincidencia. Eso es verdad. Yo lo sé, pero ¿se puede mover todo un contingente tan importante en menos de 24 horas solamente como para, entre comillas, poder lavar una imagen de una institución entera? Claudio está recibiendo información. En este instante, ¿verdad, inspector? ¿Quién interrumpa? Pero son 20 a las 12 del día. Esto es una información que está en desarrollo. Claudio y la mujer que vemos ahí en pantalla saliendo del cuartel está conversando con Claudio Rojas. No estoy autorizado hasta el momento, Claudio, tú me corriges, a decir lo que están conversando. No lo puedo transparentar al público en este instante por privacidad y por respeto, por supuesto, que no lo haría. Pero vamos a intentar convencerla de que ella hable con nosotros a través de Claudio o a través del programa. Mientras eso sucede, seguimos analizando esta situación. Porque si el abogado de Paola es quien pide esta pericia, yo subentiendo que el quiebre entre ella y Luis es oficial. ¿O no? ¿O estoy hilando? No, o sea, se cae de cajón. Claro. Ahora, si lo pide el Ministerio Público, entiendo que ellos siguen unidos o trabajando juntos como ha sido durante todo este tiempo, que veíamos en las imágenes... Pero no tenían el mismo abogado. ...como ellos llegaron aquí al canal juntos y todo. ¿Cata? No tenían el mismo abogado. O sea, se supone que el abogado era la defensa de toda la familia completa. No, el abogado, el señor Díaz, Díaz es el abogado de Pedro Díaz, si no me equivoco, es el abogado de Paola, en representación de la familia. Luis no es parte de la familia. Perfecto, pero Luis no tiene ninguna defensa. Esa es mi pregunta. No, Luis no necesita defensa porque él es testigo. No lo sé. No lo tiene hasta ahora. Él no necesita defensa. No es imputado, no tiene ningún cargo. Es una víctima más. Nada. Hasta el momento es una víctima más. Chicos, muy difícil trabajar porque Paola pasó rauda, no quiso hablar, no quiso referirse, pero se le veía bastante afectada. Esa fue la salida de Paola Correa desde el abogado. Y vamos a tomar contacto con Ignacio Oliva, que está en la CEP de Carabineros. Así es, Iván. Nos encontramos justamente a la salida del CEP de Carabineros, el lugar donde se encuentra Luis Petersen, al interior de esta unidad policial. Está realizando unas declaraciones, tanto al fiscal como a Carabineros, con respecto a esta investigación. Él llegó por sus propios medios, llegó en su propio taxi, en el interior de su vehículo, ingresó a esta unidad policial y hasta el momento aún se encuentra realizando declaraciones. Así que nosotros estamos hasta la espera para cuando él salga, no por supuesto, podamos tener alguna de sus impresiones. También tiene que llegar acá la madre de Fernanda Maciel, tiene que dirigirse a esta unidad policial para también tomar declaraciones respecto a esta investigación, que como usted aquí lo había mencionado, está en completo hermetismo, totalmente secreta la investigación, por eso es que se realizan estas diligencias. A veces cuando se llegan a diferentes puntos donde no pueden seguir avanzando, donde no pueden seguir realizando más declaratorias, se vuelven a realizar estas diligencias, como la entrevista a las principales personas cercanas, a Fernanda Maciel, en este caso a Luis Petersen, quien llegó ofrecitado tanto por el fiscal como también por Carabineros al interior de esta unidad policial, y de esta manera así poder tener más antecedentes. Esta es una de las tantas diligencias que ha realizado Carabineros durante los últimos casi 10 meses, desde febrero de este año, cuando se le pierde el rastro a Fernanda Maciel, y es por eso que se siguen realizando estos trabajos, estas investigaciones, como por ejemplo, realizar los trabajos de empadronamiento de testigos, como es el caso de Luis Petersen. Él llegó hace un rato atrás, aproximadamente cerca de una hora y media atrás, hasta el interior de esta unidad policial, se encuentra a su taxi, el clásico taxi que ha sido, que ha salido en varios medios de comunicación, en él llegó, estaba dentro del interior, estaban realizando las preguntas, el fiscal a cargo de este caso, también Carabineros, pero reiteramos, esta es una de tantas diligencias que se han realizado, porque se realizan estos casos, a veces cuando ya la investigación y llegan a un punto donde no pueden seguir avanzando, donde no se pueden seguir encontrando las formas antecedentes, se vuelven a realizar estos trabajos que ya se habían realizado, como por ejemplo, el de entrevistar a los principales involucrados, y por eso es que se realizaron esta entrevista a Luis Petersen, por eso tiene que llegar de vuelta también su propia madre, que como usted aquí lo mencionaba, se encontraba en el laboratorio criminalístico de Carabineros, en la OCAR, donde salió de esa unidad policial, por lo que ustedes comentaban, bastante afectada, pero esas son diligencias que aún se encuentran en completo tormentismo, por eso es que más adelante ya tiene que llegar a este lugar y que también realizar algún tipo de declaración, algún tipo de entrevista con el fiscal, para de esta manera a lo mejor poder tener otros antecedentes, ver otra vista, ver otro ángulo de este caso, que como usted bien lo mencionaba, ya lleva muchos meses en la agenda mediática y también en Carabineros, por eso que también se van a lo mejor a realizar más trabajos exhaustivos, como lo han hecho anteriormente con los popos, con el personal de UBIA, de personas en diferentes partes de acá del sector de la comuna de Poncho Vídez, también en el sector de la comuna de Poncho Vídez, en el sector donde han realizado ya trabajos exhaustivos durante varios meses, muchos años. Ya, es importante lo que dice entonces Ignacio, recalquemos lo que ha señalado, la madre de Fernanda tiene que ahora ir al lugar en donde está prestando declaración Luis Petersen, que es el CEP de Carabineros, entonces eso ratificaría tal vez, inspector, el hecho de que primero ella haya tenido que ir a un laboratorio criminalístico en donde se hacen pruebas científicas, en donde o se hacen pruebas o se muestra material científico para el esclarecimiento de un caso. Bueno, todo indica, y según la versión también de Ignacio, es que Paola no va a ir a su casa, sino que tiene que ir hacia esta unidad de Carabineros, yo no sé si va a encontrarse con Petersen, pero yo creo que van a ser diligencias separadas, ¿o no, inspector? Sí, pero eso es un citatorio, perdón, autoinferio, es decir, oiga, vayan seguida al servicio en cargo de búsqueda de Carabineros, por su cuenta, van a un vehículo de Carabineros, perdón, van a un automóvil civil, van a un automóvil civil, no sé de quién es. la toma Carabineros y la llevan seguida, gentilmente, a la otra sede de sus funcionarios, pregunta, ¿es una diligencia coordinada? Lo que a mí me parece es que estamos frente a algo coordinado para el día de hoy, tenemos tres diligencias, ya nos harían dos, exacto, o sea, más bombístico que eso, no se me ocurre algo, la pregunta es si mañana o en la tarde, o en unas horas más, vamos a tener una claridad que nos permite decir, sí, era importante, claro, realmente, esa es la pregunta, claro, a ver, va acompañado a un carabinero, me confirman, en el automóvil va acompañado a un carabinero, de una carabinero, de una carabinero, Connie, es que, inspector, con su teoría a mí se me paran los pelos, pero lamentablemente, bueno, ya lo hemos visto, pero viene de, viene de una persona que conoce cómo operan las policías en nuestro país, o sea, no viene de alguien, no sé, de cualquiera de nosotros que quizás podríamos sospechar, sino que viene de usted, que conoce cómo trabajan, sobre todo, cuando toda la atención de un país hoy día está puesta en otro lugar, entonces, en el fondo, y mientras más usted conoce antecedentes, más sentido le hace, o sea, ahora que esté tan coordinada, le hace más sentido a su teoría, que es solamente para distraer la atención y traerla a Santiago para sacar los ojos del sur. Sí, porque, inspector, ¿cómo se filtra tanta información de la unidad policial? No es casual. ¿Qué la filtra? No es casual. ¿Los periodistas están pendientes de este caso? ¿O son, la misma? Los periodistas de Chile no estaban pendientes de este caso en este momento. Era una cosa intrascendente hasta el día de hoy en la mañana. Estaban preocupados de otro tema y todos sabemos cuál es. Así que no es el cuento ese. Yo no sé. Es una información. Alguien los filtra propósitos. Ojalá que yo esté profundamente y tenga que pedir mil disculpas. Ojalá. Ojalá. Me sentiría feliz de la vida de hacerlo. Pero si no estoy equivocado, estamos en presencia ni más ni menos que de la vieja estrategia del señor Cuadra. O sea, en ese esquema y ese esquema para mí en este momento de Chile es intolerable. Porque yo sé que las autoridades de gobierno por lo menos no estarían de acuerdo. ¿Y lo que está visto en Carabineros este último tiempo ha operado así? O sea, me deja sorprendido. Me deja sorprendido. Y yo le tengo la mayor fe al general Soto. La mayor fe. Pero de pronto lo encuentro diciéndole a todo el país en una primera instancia diciéndole no, los funcionarios no iban con ninguna cámara. El director de Carabineros me dijo. Y lo daba por acreditado y después tiene que ir a desdecirse frente al ministro del exterior. Y tenemos todo lo que usted sabe muy bien que ocurrió. Ahora tenemos muy buena voluntad el general Soto pero al general Soto le han mentido sus propios subalternos. Entonces, es una institución que nos está dando sorpresas y nos sigue dando sorpresas. Pero me costaría creer. Yo todavía tengo algo de esperanza. Y ojalá que tenga que disculparme. Oye, por favor. Es que usted no está haciendo una acusación. Usted solamente está poniendo una duda. Entonces me parece que es legítimo. Uno tiene derecho a dudar. Uno tiene derecho a plantearse los cuestionamientos. Yo no creo porque creo que si se planteara como orquestado para desviar la atención del drama que hay en la Araucanía me parece que esto se filtraría. Porque hoy día hay agentes dentro de la abolición informada que están atornillando en contra del general Soto. Eso es verdad. Lo lamentable es que si fuéramos si fuera una institución que nos generara mucha confianza claro, sería raro. Pero hoy día hoy día lo que hemos visto en los últimos tres días cualquier cosa cabe. Han tenido muchas caídas. Entonces por eso claro. Y caídas muy graves. Caídas de confianza. Entonces por eso toma tanta relevancia lo que usted dice. Claro, porque si no te quieran mañana... Perdón, ya no tenemos tiempo. Tenemos dos minutos pero Claudio quiere opinar algo y Claudio ha estado en contacto con Paola Correa. Corto, no tengo autorización de ella para hablar pero básicamente he dilucido algunas dudas que tenía que obviamente la saco como corolario de la conversión que tengo con ella. Primero, ella no tiene idea que Peter está declarando en la SEP. No sabía. Por lo tanto la información que tenía respecto a que esta era una diligencia solicitada por el abogado de ella, por el querellante no correspondería. Ya, no es solicitado por dos días. Por lo tanto esto sería una diligencia propia de la policía en primer término. Paola no sabía que Luis Petersen estaba en la SEP donde va ella ahora. Efectivamente. Y ahora se irá a encontrar con Luis Petersen o será una... No, no tienen que juntarse ahora no tienen nada. Lo que sí que le llama la atención también existan tantas diligencias seguidas contra de Peter en este sentido. Y es lo que le pregunto ya pero pareme un poco no te llama tanto la atención en todo esto y ahí estamos en la conversa de qué es lo que está pasando en la interna que parece un poco más compleja de lo que se veía. Todos los detalles seguiremos reportando este tema en profundidad aquí en Hola Chile estaremos con el General Tapia estaremos con Claudio con el Inspector de Idía de verdad ha sido un tema muy informativo está pasando en este instante y usted lo está viendo en vivo en nuestro programa.